Con su pollo lleno al viento y su pañuelo que al aire va Siempre estaba dispuesta para bailar una zamba más Siempre estaba mi abuela para bailar una zamba más Dejaba ver su rostro una nobleza y un duro amor Y el atorno de estrella vino de canto sobre el plantón Era capaz mi abuela le agarró todo y su corazón Y llegará el momento cuando dejemos desde el lugar Que una zamba en el cielo voy a bailar Una zamba en el cielo con mi abuela voy a bailar El río siente vela Ya la mujer no canta más Extrañar a sus huellas El pico macho en su largo andar Extrañar a mi abuela El pico macho en su caridad Y cantando la bola La ría en la boca me dijo a Dios Y le vino su canto Sacando fuerza de su dolor Y le cantó la sombra Aunque lloraba en su corazón Y llegará el momento cuando dejemos desde el lugar Que una zamba en el cielo Que una zamba en el cielo Y una zamba en el cielo Juntó a mi abuela voy a bailar